...de cadena de abastecimiento. Igualmente, en mercados como el nuestro, en Latinoamérica, las promociones tienen un desgaste altísimo. Alto porcentaje del portafolio que venden las empresas de consumo en estos países son a través de promociones, descuentos, extra contenido, gratis, por un producto, o sea, kits, un producto, por la compra de un producto lleve otro. Eso se ve muchísimo en Latinoamérica y eso requiere todo un plan de promociones adicional. Planeación del transporte, planeación de los requerimientos de distribución, es decir, yo poder tener planeado qué debo tener en mi bodega principal, en mi bodega regional, en mi bodega de cliente, todo ese esquema de administrar la red de distribución se llama planeación de los requerimientos de distribución. Planeación de abastecimiento, que es un área que también hoy en día se ve en casi todas las compañías de consumo, los planeadores de abastecimiento, la planeación de abastecimiento lo que hace es ya convertir lo que hace la planeación de la demanda en un plan de producción, si es una empresa que tiene planta o en un plan de importaciones, si es una empresa que tiene que importar. Planeación de la producción, por último, que ya es el plan, el programa de producción y toda la parte de manufactura. Y digamos que aquí ya viene lo que se vuelve un poco el reto de hacia dónde tenemos que ir. Lo primero es inventarios administrados por proveedores, lo que les decía ahora. Realmente cuando ya tenemos una cadena de abastecimiento integrada, podemos tomar el riesgo de que los inventarios no los administremos nosotros, sino que nos lo administren los proveedores. Que ellos tengan acceso a nuestro sistema, visibilidad, miren niveles de inventario y ellos mismos tengan autonomía de despacharnos y de abastecernos el material. Eso requiere unos niveles de confianza altísimos, porque si el proveedor no te cumple, si tú ya no tienes un planeador de compras, sino que le entregas toda la responsabilidad al proveedor, que haya material, ya no es responsabilidad tuya, sino del proveedor. Entonces el nivel de confianza tiene que ser muy alto. Es AnoMii, es Sales and Operation Planning, planeación de las operaciones y de las ventas, que es una sigla que hoy en día en las compañías de consumo se vuelve muy importante. Es la reunión, de hecho se define que es el ente más importante que mueve la cadena de abastecimiento de una compañía alada por la demanda. Sales and Operation Planning es toda la planeación de las ventas y las operaciones guiadas por la demanda. ¿Esto en qué se convierte en la práctica? en una rutina de reuniones, una reunión importante mensual, en una reunión de seguimiento semanal, donde se construye lo que yo les decía ahora. Es un pronóstico de venta de consenso. Ese es un paso que es duro de dar, pero que las compañías deben darlo. Es sentarse a la mesa en esta estrategia de Sales and Operation Planning, se sientan a la mesa, marketing, ventas, logística, cada uno con su propuesta de pronóstico y deben salir las tres áreas alineadas a mover todos sus procesos con ese pronóstico consensuado. Eso es, también se ve sencillo, pero lograr que estas tres áreas se sienten en una mesa y concilien una sola cifra de pronóstico, que sea tanto el pronóstico con el que tú mueves la cadena, pero que ese también sea el pronóstico que a los vendedores se les vuelva cuota de ventas, para que realmente los vendedores también tengan en su mente esto que sale de acá. Normalmente en las compañías una cosa es la que usted hace en su pronóstico de ventas en un salón de reuniones, pero otra cosa diferentísima es la cuota de ventas de los vendedores, por lo tanto, ¿cómo va a usted a querer después que las dos cosas estén integradas? Este paso es supremamente importante, es uno de los más, digamos, filosóficos y metodológicos que hacen que toda la organización cambie. Colaboración de pronósticos son programas que ya se están haciendo con las cadenas, con los clientes más importantes, que como les digo en este caso, el 50% de la venta son cadenas de otros servicios, donde ya no sentamos ni siquiera en las paredes de la empresa, sino que vamos al cliente y hacemos el pronóstico de ventas con el cliente. Es mucho mejor tenerlo involucrado a él, porque él conoce mucho mejor su negocio que lo que le puede conocer una persona de nuestra compañía. Entonces, ya ahora están saliendo pronósticos de ventas consensuados, ya ni siquiera entre las áreas internas de la compañía, sino con el cliente. Ya una planeación dinámica de ventas y operaciones, que es como el paso siguiente a lo que habíamos visto ahorita, es que ya esta reunión y toda esta metodología de planeación de ventas y operaciones, no solamente maneje la parte operacional, sino que también ya maneje la parte financiera. O sea, que en esa reunión se defina también la parte financiera y de resultados del negocio como tal. Por último, para notar más en detalle acá, puntos importantes, no sé si han oído hablar del RFID, que es la identificación por radiofrecuencia, es una tecnología que nos está permitiendo, está apenas en pilotos en Estados Unidos, pero a través de chips permite tener la información en línea. No con el código de barras tradicional, sino con un chip inteligente que transmite información a los sistemas de administración de inventarios. Esto es como un pequeño resumen de los beneficios que se obtuvo de cambiar de una cadena push a una cadena pull, es decir, de empujar inventarios hacia el cliente a dejar que ellos halen la cadena, incremento de utilidades entre el 12 y el 15, disminución de agotados en el punto de venta del 25%, inventarios mejorados en la góndola final a donde va el cliente a tomar su producto del 20%, ciclos de reabastecimiento de 15 a 6 días se lograron reducir. Mucha más rápida reacción a los cambios de mercado, porque como ya tú te estás reuniendo directamente con la cadena, estás completamente integrado, reaccionas mucho más rápido a los cambios. e igualmente creas una respuesta de tu cadena mejorada. Ese era como el primer punto que habíamos dicho, es punto clave en una cadena de abastecimiento volverla guiada por el cliente. Punto número dos, y voy a pasar muy rápido, es crear cadenas de abastecimiento sostenibles. Se vuelve muy importante y las compañías de consumo están trabajando fuerte en esto a nivel mundial, es que realmente la reducción de desechos peligrosos, la reducción de materiales no reciclables, la empecemos a reducir desde la fuente, desde nuestros proveedores estamos empezando a trabajar en reducir la generación de materiales que no le convengan al medio ambiente. Trabajar muy fuerte en toda la cadena manufacturera y de distribución y logística para eliminar las emisiones peligrosas vía aire, vía agua. Tener empaque sostenible, que desde el diseño de empaque las áreas de ingeniería estén haciendo empaques sostenibles, empaques en materiales reciclables, empaques que podamos reciclar y volver a meter en el flujo de la cadena. Diseñar productos para la recuperación, es decir, desde la concepción del producto con marketing y ingeniería que el producto se ha concebido para que se pueda recuperar. Trabajar fuerte en reciclaje y en usar materiales reciclables, usar recursos renovables, afortunadamente en Colombia pues la mayoría de las compañías manufactureras toda la energía la tomamos de hidroeléctricas pero en muchos países del mundo y en la mayoría de las multinacionales en las plantas de Estados Unidos, Europa, todavía usan mucho carbón para generar energía, para proveer para la energía donde se proveen. Y trabajar en anticiparse y sobrepasar las regulaciones. Como compañías de consumo masivo estamos trabajando muy fuerte no solamente en cumplir sino en sobrepasar las regulaciones que tenemos en cada uno de los países. En últimas, alinear toda la cadena para tener las mejores prácticas ambientales. El tercer punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!